Buenas tardes, a continuación les presentamos las noticias más resaltantes del día. Agribillan a perrocalentera en el sector Indiomara. Dos delincuentes a bordo de una camioneta Ford EcoSport 2011 color negro, agribillaron a Luis Guillermo Pacheco Collazos, de 23 años de edad, quien desde hace 8 años era trabajador del puesto de comida rápida El Catire, ubicado en la calle 77 con la avenida 22 del sector Indiomara. El oxiso residía en el barrio Brisas de La Banega. Dejó dos niños en la ofrendad. Presidente Chávez juramentó nuevos ministros. El jefe de Estado apareció este lunes con una nueva estampa, como consecuencia de la quimioterapia a la que está sometido para tratar el cáncer detectado el pasado mes. El mandatario nacional juramentó a los nuevos ministros para la cultura, Pedro Calzadilla, de la Juventud Maripili Hernández, y el comandante de Guardia Honor Presidencial, general de brigada, Wilfredo Rojas Tafín. Ministerio Público designó a dos nuevos fiscales para investigar ataque contra la sede de Vive TV Zulia. Los fiscales coordinarán las actuaciones que adelantan los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, entre ellas las infecciones técnicas y la recolección de otros elementos de interés criminalístico, luego de que el pasado fin de semana la emisora de televisión fuese atacada por una ráfaga de disparos provenientes de una camioneta Jeep Cherokee. El fin de Harry Potter supera los mil millones de dólares. El desenlace de la saga del joven mago ha ingresado hasta la fecha por venta de entrada en todo el mundo mil ocho punto cinco millones de dólares, una cifra que aún podría incrementarse durante los próximos días y que la convirtió en el octavo fin más taquillero de todos los tiempos. Carlos Zambrano y Jolie Chacín subirán hoy al montículo. El toro de los cachorros de Chicago se enfrentará a los piratas de Pittsburgh, mientras que Chacín se medirá ante los Phillies de Philadelphia. Y bien amigos, estas fueron las noticias más resaltantes del día de hoy. Los invito a ingresar a www.notizulia.net donde podrás encontrar información con veracidad en formato digital.